Oye, deja de andar con skins comunes, tengo algo para ti, SkinClub, regala cajas gratis a sus usuarios, no pierdas la oportunidad, ve a SkinClub, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO, las mejores cajas solo en SkinClub. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el día de hoy vamos a abrir las cápsulas de pegatinas de Face, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte, ¡let's go! Y ya estamos dentro del juego, así que es hora de hacer nuestra última apertura, que se me olvidaba que sale la cápsula del campeón chicos y chicas, con la pegatina de Rain como la más cara, creo que está a 90€, 20€, por lo tanto, es marcarse un por cien, la cápsula te cuesta 90 céntimos, si te toca la de Rain sería 90€, y sorprendentemente, la más barata dorada es la de Carrigan, ¿vale? Si no recuerdo mal, 15€, personalmente me sorprende mucho, porque yo considero que Carrigan es un jugador querido, es un jugador que con 32 años por fin ha conseguido el trofeo que tanto ansiaba, y no sé por qué no le han dado más bombo la gente de la comunidad, y Rain, que ha sido el MVP, evidentemente, ahí sí que entiendo que sea el jugador más caro de todas las firmas doradas, pero bueno, vamos al lío chicos y chicas, yo creo que hay un montonazo de cosas de las que hablar, primero darle enhorabuena a toda la gente que ha conseguido el diamante, acabo de ver una pegatina dorada, maravilloso, no espero que salga nada, tengo que ser sincero, no ha salido nada en 20 aperturas que he hecho, complicado en la última, pero bueno, todo es posible, como os iba diciendo chicos y chicas, hay mucha gente que ha puesto feis sorprendentemente, y que ha conseguido el diamante, así que desde aquí daros la enhorabuena, pienso yo personalmente que el Major ha sido complicado, muchísima gente daba a Navi como ganador, yo la verdad que a medida que iban avanzando las fases, lo veía más complicado, porque veía actitudes de, por ejemplo, simple, hablando con perfecto, o sea, gestos que decía yo, uy, estos no están a 100% ni de santísima coña, a pesar de que hicieron un 3-0 en esa fase de leyendas, no sé, me ha dado esa sensación, aún así también pienso que el piqueo de mapas no ha sido el correcto, mucha gente ha estado hablando de por qué piquear, bueno, el del reino, vamos a ver cuánto vale la del reino holográfica chicos y chicas, al ser el jugador más caro de la pegatina dorada, está a 5€, vale, bien, bueno, hemos hecho un por 5, y como os iba diciendo, el piqueo de Nuke muy cuestionado por la comunidad, diciendo por qué motivo han piqueado un mapa que Face era, bueno, que lleva sin perder meses, creo recordar, no sé, a lo mejor en el Decider hubiera quedado mejor, aunque no hubiera cambiado mucho las cosas, porque el Nuke fue el Nuke y han ganado en Inferno, yo creo que también pasó todo en ese Overtime, por fin un Overtime que consiguieron ganar en Inferno, recordando un poquito los fantasmas pasados de Cloud9 chicos y chicas, y no sé, me da mucha alegría que el equipo de Face haya ganado, de hecho, han roto también una tradición que había en Counter-Strike, y es que nunca un equipo que no hablara la misma lengua, en este caso materna, supongo, ¿no?, en plan, ¿de dónde has nacido?, ha ganado un Major, os pongo un ejemplo, SK, todos son brasileños, Navi, ucranianos, rusos, creo que hablan rusos todos, luego tenemos a, por ejemplo, Fnatic, que son todos suecos, tenemos a Gambit, rusos, Astralis, daneses, ¿me entendéis, no?, por dónde van las cosas, y en este caso es un equipo totalmente internacional, hay un danés, un lituano, etcétera, etcétera, y en este caso han conseguido ganar por primera vez un equipo de esta magnitud, un Major, nada, me parece una auténtica barbaridad, como digo, y además hace nada, se ha confirmado que SL va a ser el host del Major de Brasil, un país que, oye, os puede caer mejor o peor la comunidad, pero ama el CSGO, es un país referencia en este juego, y Gaules ha tenido números de escándalo, Gaules, por si no lo conocéis, es como su mayor representante en cuanto a streaming, que ve todos los partidos, es que caster, no sé si llamarlo así, pero bueno, me entendéis, la grandísima mayoría seguro que sí, va a conseguir números auténtica barbaridad, y es una persona que es también referente a la escena internacionalmente, así que va a ser un grandísimo Major, toca esperar unos cuantos meses, seguramente muchos de vosotros os preguntéis, Black, entonces, ¿hasta aquí se ha acabado el competitivo de Counter-Strike? Pues no, chicos y chicas, porque ahora viene la Intel Stream Master de Dallas, donde van a estar los mejores equipos del mundo, como Na'Vi, como FaZe, bueno, es que van a estar todos, ¿no? La grandísima mayoría, de hecho, está en Movistar Raiders, así que le estaremos echando un vistazo a ver qué tal se le da al equipo español, a ver si puede recuperar sensaciones, ¿no? Que el año pasado fue una auténtica barbaridad, y este no ha arrancado de la mejor de las maneras, y yo creo que un poquito más que comentaros, chicos, bueno, ya empiezan los cambios, en este caso, en Virtus Pro, no recuerdo el segundo cambio, era así, Quintar y otro más Boste, pero han sido dos cambios lo de Virtus Pro, evidentemente, después de un Major, ¿qué es lo que pasa? Empieza el bailoteo de jugadores para prepararse de cara al siguiente Major, y también, bueno, comentaros, ha pasado la pegatina de ring dorada, ¿no, chicos? Ha pasado, lo acabo de ver así un poquito por encima, pero cositas que quería comentaros, hemos tenido números excepcionales, no sé si hemos estado cerca de los 2 millones, es que para Counter-Strike está de putísima madre, mucha gente habla del juego muerto, yo lo que digo siempre, competitivo, o sea, a nivel de competitivo, es el mejor juego del mundo, con diferencia, el valor no es comparable a día de hoy, porque el nivel que tienen los equipos es de otro planeta, y es que se merece muchísimo más viewers, y estoy súper, súper contento para toda esa persona, ¿no?, que dice que el juego está muerto, evidentemente pienso que a la hora de jugar nosotros, ¿no?, pienso que hay muchísimas cosas por mejorar, que es un juego muy mejorable, que lo que podría ser a lo que es, es un escándalo, pero cuando tú ves competitivo, cuando tú ves a los mejores equipos del mundo jugar, es el mejor juego del mundo, y podría decir hasta de la historia, porque lo que, yo qué sé, tío, yo, fíjate, estoy como veis en el pueblo de mi madre, y he tenido días contados porque ha nacido mi sobrina, y yo estaba, o sea, ahí por el móvil viendo el partido, pero vamos, como era auténtico psicópata, de hecho, mi chica, pero Alex, ¿qué estás haciendo?, es que es la final del Major, no lo entenderías, esto solo pasa una vez cada dos años, y la pandemia no tuvimos, no tuvimos, pero bueno, lo pude ver, la verdad, bastante guay, y no se me... ¡Ay, tío, cuánto pegatinas todas las han pasado, chicos y chicas, qué barbaridad! Pero bueno, con esta última apertura, despido el vídeo del día de hoy, espero de corazón que os haya gustado, y que cada vídeo que haya subido del Major os haya entretenido, si ha sido así, remete al botón de like, no olvidéis suscribiros, y nos vemos mañana, con mucho más, un saludo, y hasta la próxima, ¡chao, chao!